Más o menos de una hora Y vienen perros para esa viernes Las cosas no están como antes Y yo perdóname Sé que estoy haciendo mal Pero ellos roban a matar Los rifles y la crow La más carne y los cuartes El cifre de 1040 Y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' Y nos vemos en el mundo No me importa, pero que vive aquí los petas Lo que no toco es que aquí me borro la careta Y yo me llevo como Sinaloa y los Z Altao en un taxi con las máscaras de ventaja Y a un pillo en el que te toque Vamos a dejarlo quita huevo en un ponte Campeco en el porte, la cintura y el chipote Ahora miento y tengo un pambillo en el pijote Tengo una ruta, no me trago a tu puta Tengo un rifle en la cabina como Tupac Jugando con coa, casando como boba Te mando un full en taxi y te caes como mamboa De Carolina Santuicera, tu saca roja La cabrón y no echaré como a la chola No estoy en el pistola, porque yo te puedo afuera echarlo Te mato de bajar la luz, yo no gana el cola Recrute, si estás corriendo, te hagamos un ajuste Porque la caricia es un viejo para ajuste No se asuste, pero si no viste de luto Machado hace que no eres de hulte Las pistolas son nuevas y los de riftes son nuevos Diciendo que tú y de guerra yo no me muevo Me tenemos pa' tu caser y yo otra te guardan Y guardamos a los que estaban tirando y abre el relevo Con mayo y lo que sea por el dinero Las pistolas siempre a este putero Vengan a Medellín, yo lo que espero fuera el romero Con la F y le prendemos el violín Caín mató a ver, pero nosotros matamos a Caín Porque no te traes como en el pomal así Cuando he hecho gota, a la pan y con tanto en tu Toyota Si no decís lengua cuando te cobramos la cuota Cabrón, brrr, como acá de la mano de Dios Si es la mano de Dios, no puedes ver la vida En tu sitio, en tu sitio, en tu sitio, en tu sitio, en tu sitio En tu sitio, en tu sitio, en tu sitio, en tu sitio, en tu sitio En tu sitio, 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 en tu sitio En tu sitio, 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 en Gracias por ver el video.